Antes para comprar un par de zapatos especializados en la marcha tenía que esperar viajar a Europa, especialmente o Asia, porque ni en Estados Unidos había, para poder comprarme. Claro, conseguía y les guardaba, les cuidaba, así como una nena, así súper cuidado, todo, todo, todo espectacular. Hoy en día te metes a Amazon, en 10 días ya tienes en la puerta de tu casa. Entonces sí creo que ellos son momentos distintos, son factores diferentes, hoy en día tienen más herramientas, pero también es más competitivo el deporte. Más competitivo me refiero a que porque tienes más acceso a información. Yo antes estaba pendiente, ¿no? ¿Qué salía de la prensa? ¿El español dónde está entrenando? ¿Qué está haciendo? ¿Cuándo fue su última competencia? Hoy en día se meten y encuentran en el Facebook, que ellos mismos te publican, no, estoy entalado entrenando. Hoy en día hice tal entrenamiento. O sea, es espectacular, la ruta. Hoy en día me peleé con mi novia. Entonces es espectacular, pues. Porque tienes un océano de información de tus adversarios. Entonces es espectacular. Por eso digo, creo que ahora tienen herramientas distintas. Esa fue la una pregunta. No sé si decirte si hay más apoyo o menos apoyo, no lo sé. Todas son variables. Yo creo que antes era distinto, era diferente. Hoy en día creo que los chicos son mucho más tecnológicos. Yo tuve la suerte y el privilegio de estar justo entre las dos generaciones. En una generación que era hay que entrenar duro, con pasión, con el alma. La única manera de hacerlo bien es entrenar hasta desmayarte. Y una generación que decía, oye, hay que utilizar un monitor de frecuencia cardíaca. Hay que calcular en la deshidratación cuáles son los elementos que estás deshidratándote más. Y hay que hacer un estudio químico. Y en base a eso hay que mandar a preparar un electrolito especial para ti. O sea, todos esos detalles. Y ahorita creo que hay una generación que es más tecnológico. Tecnológico, todavía más. Mucho más tecnológico. Creo, puede ser que pueda estar equivocada, pero creo que hoy en día es una generación mucho más tecnológica, más herramientas, más elementos. Entonces, es distinto. Solo para tener esta línea de tiempo. ¿Quiénes eran tus referentes deportivos cuando estuviste iniciando tu carrera versus ahora quiénes ves como el presente y el futuro del deporte ecuatoriano? Bueno, yo inicialmente tenía, cuando empecé en el deporte, tenía, no sé, 13, 14 años, algo parecido. Y la primera vez me invitan a una premiación en Guayaquil. Y voy con Mario Pons, que fue uno de los mejores ciclistas de toda la historia. Y el Mario era de Cuenca. Entonces, vamos a Guayaquil. Claro, yo con Mario Pons. ¡Wow! Un deportista súper bien. Y cuando llegamos en el mismo hotel. Y luego vamos al salón en la premiación en la noche. Y el Mario entra, ¿no? Y dice, ¡Hola, Jorge! ¿Cómo estás? Súper panos los manos. Yuntas así. Y yo me quedo así con la cara. Él es Jorge Delgado. Cuarto en una Olimpiada. Pero antes en la Olimpiada podían estar tres en el podio del mismo país. Hoy un nuevo reglamento solo puede estar máximo dos de un mismo país. Entonces, si tres llega, el cuarto también coge medalla. Claro, para mí Jorge Delgado siempre fue como, él es medallista. A pesar que quedó cuarto, ¿no? Y yo me decía, ¡Wow! ¡Wow! Dice, sí, mira, te quiero presentar. Él es Jefferson Pérez. Es un chico de atletismo, de marcha. Y yo, ¡Wow! ¡Jorge Delgado! Dice, ¡Hola! ¿Cómo estás? Muchos éxitos. Y yo, ¿cómo estás, señor Delgado? ¡Wow! Así impresionante. Pasan los años. Pasa el tiempo. Le conozco a Jorge. Súper amable. Todas horas presenta el comité olímpico. Y un día estamos en una prevención, ¿no? Y con Jorge. ¡Hola! ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Qué tal? ¿Cómo está la familia? Y llega un chico, ¿no? Y me dice, disculpa, tú eres Jefferson Pérez. Y yo, sí. ¿En serio? Tú eres Jefferson Pérez. El campeón olímpico. Y yo, sí. ¿Puedes tomar una foto? Y yo, claro. Nos tomamos la foto. Y Jorge me dice, ¿no te recuerda a alguien? Dijo, no te puedo creer. ¿Te acuerdas? Dice, sí. Me acuerdo la primera vez que te conocí. Dice, y me quedó tanto en la cabeza. Porque nadie se había expresado. Así vela un niño que puso la cara así como, ¡Wow! Dice, nunca me voy a olvidar. Y yo jamás me voy a olvidar el día que le conocí a Jorge Delgado. Entonces nos estamos poniendo viejos. Es lo que le molestaba. ¡Wow! Sí. Perdón, creo que me salí de la pregunta que me salió. Sí, como los referentes antes. Ah, los referentes. Jorge Delgado. Ajá. Hoy en día, chicas, miren un montón de chicos. O sea, y yo, más allá de la admiración, yo creo que quiero es la gratitud. No te puedo negar. Y te voy a poner el cuadro. Eran las dos y media, tres de la mañana, ¿no? Y yo era emocionado. Chucha, dale. Chucha, no te ridas. Dale, 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 dale. Y mi hermano al lado mío. Feliz. Estábamos en la casa de mi hermano. Feliz y contento. Se vive en un departamento de edificio. Y yo, vamos, vamos, Ecuador, vamos, vamos, campeón olímpico. Chucha, vamos. Y llega el guardia, ¿no? Tres de la mañana. Señor Pérez, por favor. Los vecinos dicen que aquí hay mucha bulla. Sí, sí, pero somos campeones olímpicos. Y yo, sé, señor Pérez, que usted es campeón olímpico, pero deje de dormir. No, no, mire la televisión. Richard Carapaz, campeón olímpico. Y de ahí entra el guardia. Y manda el mensaje al grupo, ¿no? Señor, es capaz que Jefferson Pérez está viendo que Richard Carapaz acaba de ganar. En el campeonato del mundo. Y todas las luces, acaba de ganar los Juegos Olímpicos. Y todas las luces del edificio empezaron a atenderse. Gratitud. Porque un día le dije a Richard, Richard, lo que tú has hecho ahora solo lo vas a comprender cuando te retires y veas que alguien más lo haga. Yo no paraba de gritar y emocionado. Y cuando le decía a mi hermano, qué cosa tan linda, qué espectacular. O sea, qué joder de este mal, qué bestia. Y mi hermano me decía, tú estás aquí a las 3 de la mañana porque sabes que Richard ha ganado eventos internacionales, tiene chance de ganar y estás apoyándole a la distancia. Imagínate en tu caso, cuando nadie te creía, no tenían ni idea de lo que hacías. Y de pronto alguien les decía, oye, están ganando. Fue una locura. Y claro, yo no valoraba ese momento. Entonces, yo sí digo eso, el momento que Richard Carapaz se retire del deporte y vea que alguien más gana un oro olímpico, créanme, que va a disfrutar más que cuando ganó. Mucho más. Entonces, mi respeto, mi cariño a Richard y por supuesto, yo tengo una admiración, una gran cantidad de deportistas ecuatorianos increíbles. Deportistas que no estuvieron esperando solo el respaldo oficial, decidieron, incluso conozco a deportistas que decidieron vender su patrimonio y ahora están preparándose para su sueño olímpico. Entonces, para cada uno de ellos, mi admiración, mi cariño, mi respeto. Oye, puedo, entiendo, conversaste después con Richard. ¿Cuál fue esa conversación que tuvieron? Esto nos faltó, porque te comento, coincidimos en un lanzamiento de un evento. Entonces, estábamos los dos y le digo, te invito a almorzar, quiero comer como te digo. Claro, me dice. Entonces, bajamos al restaurante y estábamos así conversando, ¿no? Y luego justo bajaron los organizadores del evento y me dicen, ¿podemos acompañarles en la mesa? Y claro, la mesa se hizo de 20 personas, pero Richard estaba aquí conmigo. Y yo empecé a preguntarle cosas como, ¿qué pensaste el instante cuando te dolía el alma? Y fue tan genial porque el instante de crisis que atravesamos las personas, todos pasamos exactamente por la misma situación.